Cambiamos de deporte, en el municipio de Cantarrana se llevó a cabo un importante evento de rally de la Resilencia, Carlo de Gavardo. En la contienda participaron 40 corredores de vehículos todoterreno y motociclistas en un recorrido de 32.4 kilómetros. La competencia fue seguida en 18 países y Honduras le tocaba el turno de ser anfitrión de este acontecimiento que finalizará en Dakar, Senegal. Para Cantarrana es un honor, es un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo como municipio, primer municipio de Honduras y Centroamérica resiliente. Eso es para nosotros este gran evento que realmente nos llena de orgullo, pero también nos llena de compromiso de seguir trabajando en el tema de resiliencia comunitaria. Para nosotros es importante porque miramos que los municipios están priorizando la gestión de riesgo y la resiliencia como un principio fundamental para defender la vida humana.